¿Un segundo les puedo dejar mi stream, amigo? Perdón, perdón. Perdón, Daz. Es que a veces la gente pone música, ¿viste? Yo les digo, mirá, no pongan música con copy, pero ellos hacen lo que sea, ¿viste? Pero bueno. ¿Qué hace? ¿Qué hace la bata? Es como que... Una mujer un poco de dinero. ¿Qué haría?